que hay por detrás, prosigo por ver, prosigo al blanco de la soberana vocación en Cristo Jesús y la soberana vocación es la más alta vocación, la más alta carrera y no es la medicina, no es licenciatura, no es maestro, no es ser banquero la más alta, la más alta carrera, el más alto llamamiento es tomar parte de la esposa de Cristo Jesús y les piqué la curiosidad, ojalá, el viernes en la noche mostrándoles, o el sábado en la mañana cuando fue mostrándoles que hay muchas citas en la Biblia que dice que no todos van a ser esposas de Cristo todos que creen en Cristo Jesús irán al cielo, pero hay más lugares en la eternidad que el cielo ¿Sí o no? hay más lugares, aleluya, vamos a Apocalipsis, esto no es mi lección, pero vamos a Apocalipsis para picar la curiosidad un poco más Apocalipsis capítulo 21 tal vez en otra ocasión platico sobre esto porque hoy, después de tres días, a ver si llego a mi sermón bendito su nombre Apocalipsis capítulo 21 dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es y yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido ahora les pregunto como preguntan a muchas muchas personas y los que me han oído antes no me contestan ¿Sí? quiero preguntar a los de esta iglesia aquí ¿Quiénes van a habitar los nuevos cielos? cristianos ¿Quiénes van a habitar la nueva tierra? los salvos ¿Quiénes van a habitar la nueva ciudad? en otras palabras son creyentes o pecadores creyentes entonces hay creyentes en los nuevos cielos hay creyentes en la nueva tierra y hay creyentes en la santa ciudad ¿Por qué? algunos van a un lugar y otros van a otro piensenlo oren busquen a Dios y si su curiosidad empieza a a picar suficiente a lo mejor Dios me manda aquí otra vez para explicarles porque está bien claro en la palabra de Dios no todos los cristianos somos iguales ni vamos a tener el mismo galardón ni la misma habitación hay un solo lugar para pecadores y si alguien está aquí que no conoce a Cristo óiganme hay un lugar muy caliente que se llama el lago de fuego a donde van a ir los que no han aceptado Cristo Jesús los que han rechazado su amor y su gracia en la sangre salvadora y en el calvario y ellos van a tener mucho tiempo para arrepentirse y mucho tiempo para pensar pero hoy en este día quiero decirles que Cristo salva Cristo cambia Cristo puede tomar su corazón y su vida y darle algo nuevo el día de hoy porque Cristo vino para dar un nuevo corazón una nueva vida una nueva visión una nueva razón de vivir y una nueva meta en su vida en lugar del lago de fuego podrá ir a los nuevos cielos o a la nueva tierra o a la santa ciudad y cuantos quieren ir a los cielos pensé que los iba a cachar porque la primera noche todos alzaron la mano pero han aprendido algo ¿verdad? lo más alto ¿qué sería lo más alto? la holy city la santa ciudad ¿verdad? ese lugar porque dice aquí que es como una esposa ataviada para su marido bendito su nombre no hay nada más más que llena más en esta vida que una mujer pasar por ese pasillo para ir a encontrarse con su amado ahí en el altar para el matrimonio bendito su santo nombre entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga que bendiga su palabra el día de hoy y nos dé lo que Él quiere darnos en esta lección de hoy y ojalá que lo puedo hacer muy claro tenemos mucho que estudiar si trajeron su lunch vamos a acabar esta clase hasta donde Dios permite el día de hoy amén Padre eterno te damos gracias Jesús que podemos estar en esta casa una vez más este día que es tu día este domingo Señor que es dedicado al servicio de alabanza de oración y de búsqueda de tu rostro Jesús gracias por tu palabra santa gracias Jesús porque tú has puesto esta Biblia en nuestras manos gracias por cada versículo por cada capítulo por cada libro gracias Jesús de pasta a pasta por los principios que están aquí para enseñarnos Señor ahora limpia nuestras mentes empuja hacia atrás cualquier estorbo cualquier prejuicio cualquier enojo cualquier cansancio cualquier enemigo de la carne o del diablo que quiere estorbar tu palabra el día de hoy para que nosotros podamos aprender a amarte para que podamos aprender a ser agradables en tus ojos y para que nosotros podamos prepararnos para aquel día que ojalá podemos tomar parte de tu esposa santa limpia sin mancha ni arruga ni cosa semejante Señor abre nuestro entendimiento abre nuestros oídos y ayúdanos en este día a escuchar lo que tú tienes escrito aquí para nosotros bendito sea tu santo nombre ayúdanos dirígenos a dar como recibir porque lo pedimos en tu santo y glorioso nombre amén bendito sea su nombre aleluya pues rápidamente nada más para los que no vinieron y tiene que ver con la clase de hoy hemos estado estudiando que el tabernáculo de Moisés fue puesto en forma de una cruz y es figura y tipo y sombra del Señor Jesucristo el Hijo de Dios y Dios dio a Moisés este dibujo para decirlo así de su Hijo y el tabernáculo fue el templo o la iglesia de los judíos en el desierto y era una descripción detalladísimo del ministerio y de la persona del Mesías que iba a venir algún día y los líderes de Israel a través de los siglos entendían esto y sabían que todos estos muebles estaban apuntando hacia aquel día cuando el gran Hijo de Dios iba a venir como el Cordero de Israel para borrar los pecados para limpiar los pecados y para abrir el camino para el pueblo de Dios y ellos miraban con ansia con deseo con gratitud hacia aquel día y aún en el Antiguo Testamento fueron salvos por la gracia no salvos por la ley fueron salvos por la gracia porque al poner un animal sobre el altar ellos tenían que mirar a través de esa sangre simbólica hacia el Mesías hacia el Cristo que posaba que posaba sobre ese altar y estaba recibiendo el corazón de los israelitas pero ellos ellos por fe miraron de esta manera hacia el Calvario y nosotros en este otro lado nosotros nosotros miramos hacia atrás y decimos ya está consumido ya está hecho pero todavía creo en ti Señor y uno mira atrás por gracia soy salvos por la fe no por las obras para que nadie se gloríe somos salvos por la fe en Cristo Jesús y ellos en el Antiguo Testamento la única diferencia es que vimos la otra noche es que este tabernáculo tenía sangre animal y el Señor Jesucristo vino trayendo sangre limpia santa pura y divina que si es capaz de borrar el pecado y de transformar la conciencia y de limpiar y de limpiar el ser humano por esta razón dice en Hebreos capítulo 9 que el Hijo de Dios vino por el más el más perfecto y el más amplio tabernáculo hablando de su cuerpo hablando de su persona y en Juan capítulo 1 dice que el Cristo tomó sobre sí carne y habitó entre nosotros y la palabra habitar significa en griego hizo su tabernáculo entre nosotros y en Hebreos otra vez dice cuerpo me preparaste para que yo pudiera venir a definir y a cumplir con lo que estaba escrito en tu libro entonces este tabernáculo es figura del Señor Jesucristo y en Efesios vamos a ir rápidamente Efesios capítulo 4 ya lo hemos estudiado ya lo hemos leído muchas veces dice que Dios dio apóstoles profetas evangelistas pastores y doctores en el versículo 12 para perfección de los santos dice en el versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo que ya no seamos niños fluctuantes llevados por lo que era de todo viento de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar empleen con astucia los artificios del error antes siguiendo la verdad en amor nos quedemos en nuestros mecedores hasta que venga el Señor y nos hagamos tontos de que ya tenemos todo estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada que dice su Biblia cuantos trajeron Biblia que dice su Biblia así así a lo mejor dice mi Biblia diferente de ustedes antes sigue en el versículo 15 antes siguiendo la verdad en amor nos quedemos meciéndonos hasta la venida del Señor esperando de que todo salga bien que crezcamos que crezcamos que crezcamos que avancemos que nos maduremos y dice para que ya no seamos niños que ya no seamos niños somos niños hermanos pero podemos llegar a ser adultos en Cristo Jesús y estos muebles son siete muebles y ahorita esto tiene que ver con la clase de hoy estos siete muebles son como una escalera para poder subir desde los pies de Jesucristo hasta la cabeza de Jesucristo aprendiendo cada cosa que está aquí para enamorarnos del Rey del Rey y del Señor de señores para enamorarnos del Cordero Santo es una descripción de Él este altar y el fuego sobre el altar y el abacro y el incienso y el candelero la mesa de los panes el arque el propiciatorio son descripciones del Señor Jesucristo y para que yo pueda enamorarme de Él necesito conocerlo y entonces estudiando el tabernáculo puedo conocerlo pero al mismo tiempo de ver a Él la palabra viva Él me va a no solamente enseñar sino me va al redarguir y al redarguir va a decir hija te hace falta otro cuerno en tu altar hija te hace falta otra lámpara en tu candelero hija mira tú no tienes la cortina completa alrededor de mi estatura hija tú necesitas comer más de mi pan ¿entienden? entonces estas son cosas que son para nosotros para formar en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer y llegar a ser uno con el Hijo de Dios uno con el Cordero Santo entonces es bueno estudiar esto y el tabernáculo es por excelencia el dibujo el mapa que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros podamos crecer porque así aquí dijo crezcan no nos va a decir como yo diría ahora quiero que vayan a Italia y no les doy mapa no les doy manera de llegar nada más digo vayan a Italia pues por donde es por acá o por allá o por acá no les doy compás ni nada no saben nada Dios no es así si Él nos manda crecer Él nos dice como crecer amén y el tabernáculo es este mapa es por excelencia el dibujo de como crecer las jornadas de Israel es otro dibujo que también es bueno estudiar las jornadas de Israel y lo que vamos a estudiar ahora las siete iglesias en el libro de Apocalipsis es otra descripción de como crecer vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis antes de llegar allá para que entiendan ¿cuántos tienen este dibujo? entregamos algunos si no lo tienen apúntenlo dibújenlo les doy algo de tiempo este es el esquema de los tiempos muy rápidamente muy fácilmente no voy a entrar en detalles pero lo pongo aquí para que vean de qué voy a hablar hoy porque hay citas para todo esto pero aquí antes de la cruz es el tiempo del antiguo testamento de que hablé hace rato sangre animal ceremonias cosas que que tenían ritos y cosas que tenían que hacer en el templo para la limpieza pero vino el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre y este tiempo aquí se llama el tiempo de la gracia que ahora estamos viviendo porque todo aquel que en el cree puede ser salvo si nada más extiende su corazón hacia él la gracia de Dios está abierta aquí en el nuevo testamento pero este tiempo aquí se llama el tiempo o la dispensación también de la iglesia porque los judíos rechazaron a Jesús Dios abrió un paréntesis para los gentiles quienes son ustedes y yo y empezó a edificar una iglesia por los apóstoles y de ahí ya extendió hasta el día de hoy y estamos aquí a causa de que hay hay una hay una paréntesis en su trato con los judíos y su trato con los judíos en el tiempo de la tribulación aquí y en este tiempo no sabemos cuánto tiempo es aquí fue bien declarado en Daniel dice claramente cuando iba a venir el Mesías este tiempo está bien marcado tantos días tantos meses tantos años bien marcado bien claro aquí este tiempo del milenio está bien marcado mil años pero este tiempo aquí de la iglesia no sabemos el día ni la hora cuando el Señor vendrá por nosotros y un día va a sonar la trompeta un día va a oír nuestro vamos a oír nuestro nombre llamado y vamos a despegarnos en el rapto para ir a juntarnos con el Señor allá en el aire bendito su nombre pero dice ahí en Tesalonicenses dice pero los que quedan y los que están vivos los muertos no se van a ir los que quedan y los que están vivos en otras palabras los vencedores no los que andan jugando a la iglesita que vienen nada más de costumbre ay que aburrido nunca leen la Biblia nunca oran estos no están quedando como hemos estado estudiando estos no son los vivos que hemos estado viendo amén los que vivimos y los que nos quedamos dice Pablo entonces en un abrir y cerrar de ojos nos iremos gloria a su nombre amén y después van a pasar diferentes cosas aquí arriba y él viene en la segunda venida acá y después del milenio está la batalla de Gog y Magog y después gran trono blanco donde los muertos todos grandes y pequeños ricos y pobres del mar de la tierra de todos lados del infierno van a ser juzgados y después irán cada quien a su lugar final los nuevos cielos la nueva tierra la nueva ciudad o el lago de fuego que queda aquí en la tierra pero nos interesa ahorita este tiempo aquí porque como no tiene tiempo no está estipulado va a ser 10 años o que va a ser 353 años y 2 meses y 4 horas no sabemos cuando viene entonces más nos vale apurarnos y por las señales de estos tiempos podemos asegurarnos de que el fin viene ya pronto nada más miren su derredor leen su periódico no vean la televisión porque yo predico muy duro en contra de la televisión no vean ni siquiera las noticias en la televisión tíralo por la basura véndalo sáquelo de su casa es la inmundicia del diablo ahí en su casa amén gloria a Dios pero vean oigan miren miren las señales están diciendo como voy a poder estar listo como puedo yo saber que me voy a ir por una sola razón nosotros sabemos que hemos aprendido en nuestra iglesia es un principio muy muy ¿cómo se llama? muy cierto de que si uno empieza bien uno termina bien si yo si yo hago un círculo aquí el fin termina donde yo empecé ¿sí? entonces si yo puedo aprender que necesito para empezar bien yo puedo asegurarme de que yo voy a terminar bien ¿entienden? si yo al ser nuevamente salva yo empiezo a orar empiezo a estudiar la palabra de Dios vengo a la iglesia cada vez que se abren las puertas ayuno busco al Señor hablo con el pastor pido consejos trato de hacer todo lo posible si yo empiezo así yo puedo estar asegurado de que al final de los tiempos yo voy a estar haciendo la misma cosa porque Dios va a asegurar la oración va a asegurar eso pero si yo al empezar a ser salvo al ser salvo y yo empiezo digo mejor el fútbol hoy yo siempre puedo ir a la iglesia pero hoy es el campeonato de fútbol no voy a la iglesia hoy después me dicen que paso en la iglesia estoy empezando bien voy a terminar bien se quedarán viendo el fútbol cuando el anticristo está en la televisión entienden si no empiezan bien no van a terminar bien y siempre podemos tener un nuevo principio si han han estado mal por esto estoy aquí si han estado mal siempre se puede renovar sus votos con el Señor siempre pueden renovar su visión con el Señor siempre pueden decir Señor me arrepiento ayúdame desde hoy a ser diferente ayúdame desde hoy a caminar como tú quieres ayúdame a estar listo o lista para tu venida Señor gloria a su nombre entonces aquí en Apocalipsis en los capítulos dos y tres nosotros vemos siete iglesias estas siete iglesias también son patrón para nosotros y dejé hojas de tarea para esta iglesia para que ustedes puedan estudiar y empezar a estudiar estas siete iglesias donde apuntan cada iglesia y que fue lo bueno y que fue lo malo que Jesús encontró en cada iglesia y pueden encontrar el galardón y el castigo que Jesucristo dio en cada iglesia bendito es su nombre amén amén me van a me están quieren aprender porque en cada iglesia vamos a la primera iglesia la iglesia de Éfeso versículo siete capítulo dos versículo siete dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿cuántos tienen oídos aquí hoy? esto fue escrito nada más para los del tiempo de Juan si toda la Escritura es útil es para ustedes y para mí y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y en otras palabras aquí en esta descripción de esta iglesia Jesús dice esto está bien y esto está mal y depende de cada uno de nosotros parados ahí si nosotros vamos a oír la reprensión la corrección y vamos a corregir lo que está mal en nuestra vida y si lo hacemos entonces desde este punto vamos a poder subir más arriba pero si uno no oye no hace caso de este punto en adelante se va para abajo cada iglesia tiene esto vamos a Smyrna la siguiente la siguiente iglesia y aquí en Smyrna versículo 11 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias como que Jesucristo estaba enfatizando y enfatizando que por todos los siglos desde que Juan vio esta visión y escribió este libro era para todos los creyentes todos los cristianos oigan 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 hay un mensaje aquí para ti hay algo para cambiar tu vida aquí háganme caso oigan lo que el Espíritu está diciendo entonces aquí en Smyrna otra vez está la oportunidad o de subir o de ir para abajo y así con cada iglesia la reprensión la enseñanza la reprensión y después la corrección y si uno quiere corregirse y uno camina bien entonces estas estas personas que oyeron siguió un hilo a través de estas iglesias de pocas personas muy pocas personas porque empezaron aquí mal terminaron aquí mal la mayoría la mayoría de los cristianos a través de los siglos no han realmente entregado cuerpo alma y espíritu a Jesucristo han venido a la iglesia como un club social se han reunido a las iglesias porque su papá o su mamá o su tío o su abuelo alguien los trae a la fuerza o vienen porque viene su amigo o vienen porque viene la esposa y bueno para no pelear con ella me voy y se quedan ahí les dije anoche que nada más piso los callos amén y Cristo no quiere una iglesia así Cristo no quiere un grupo que dicen ser cristianos así Cristo quiere gente que vienen aquí para amar a Él para seguir a Él para buscar a Él y había un hilito muy pequeñito de personas entregadas si no hubiera sido así no tendríamos lo que tenemos ahora pero algunos guardaron esa relación monjes no monjas monjas monjes y tal vez iban en contra de sus enseñanzas pero buscaban y se entregaban a Cristo a través de los tiempos y a través de los tiempos necesito una pareja para mostrar esto aquí para mostrar nada más un ejemplo y para mostrar cómo llegó mal y por qué empezó mal Éfeso Éfeso versículo 5 a ver tu Biblia Él va a ser Jesucristo y aquí leyendo en el libro de Apocalipsis cada iglesia era un candelero y la candelera ¿qué representa? la luz la luz de la palabra ¿de la palabra de quién? ¿palabra de quién? ¿la palabra del pastor? ah, la palabra de Dios me asustaron la palabra de Dios y entonces cada iglesia a cada iglesia Jesús dio un candelero ella es la iglesia ¿esto? entonces ella tiene la palabra ella tiene el candelero ella tiene la luz de Dios ¿sí? y en la iglesia de Éfeso dice recuerda por donde has caído y arrepiéntete versículo 5 2, 5 y haz las primeras obras pues si no vendré presto a ti ¿y qué? ¿y qué? quitaré el candelero ¿qué iba a quitar? la luz de la palabra y al estudiar estas siete iglesias que es un estudio bien bonito y bien temeroso ¿verdad? nos produce ojalá el temor de Dios a través del tiempo Éfeso la mayor parte de los de Éfeso no hicieron caso y llegó el momento en Smirna y definitivamente ya en Pérgamo Jesús dijo no voy a permitir que mis tesoros queden en esta iglesia muerta esta iglesia llena de política esta iglesia que no me ama ni me busca esta iglesia que nada más busca las riquezas y la fama y el renombre y quitó la luz de la iglesia cristiana por siglos y siglos y siglos el que tiene oído que oiga lo que la iglesia dice lo que el espíritu dice a la iglesia estamos parados ahorita esta iglesia tiene un nuevo principio desde estos días está teniendo un nuevo principio tiene nuevos pastores tiene nueva gente es un nuevo principio estamos aquí en una velada noche orando que Dios Dios usara este templo para su honra y para su gloria para que aquí fuera levantado su nombre como nunca jamás amén entonces es un nuevo principio iglesia de Éfeso oiga porque si no el Señor Jesucristo vendrá pronto vendrá pronto y quitará 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 su luz de esta iglesia y quedarán como la multitud de las iglesias ahora hay algunas y buenas pero hay otras que nada más como dije es un club social van ahí nada más para pasar un rato pero esta iglesia puede tener la palabra viva y eficaz si oyen lo que les voy a decir ahora y si no me hacen caso van a terminar mal si pudiéramos hacer un ciclo así podemos entender porque la laodicea terminó mal vamos a a la última vivimos en el tiempo de la laodicea amén la mayoría ni saben que es la iglesia de la laodicea pero ahorita les voy a decir para que entre Efesó y la laodicea ustedes pueden meditar y decir Señor no permitas que yo llegue allá la iglesia de Sardis era una iglesia muerta dice aparente tener vida pero estás muerta les gustaría que Jesús viniera a decirte eso pero hay que empezar en Efesó hay que empezar en el primer escalón haciendo las cosas correctas para que eso no llegue a suceder amén y aquí dice de la laodicea en el 314 escribe al anje de la iglesia en la laodicea y aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ¿quieren ser vomitados? ¿y por qué los iba a vomitar? porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa nadie me puede enseñar más yo sé yo crecí en el evangelio yo he memorizado libros enteros yo soy líder de los jóvenes nadie me puede enseñar mucho más que lo que yo ya sé yo he sido pastor durante años no mi herencia es mis abuelos y mis bisabuelos y esto es el otro y el otro yo soy evangélica por tradición y en su tradición se va a ir para abajo porque yo les dije desde la primera clase creo que les dije si no los dije les digo ahora nunca encajen a Dios en un cajón porque Dios es infinito y las experiencias del cristiano siempre deben ser nuevas día tras día tras día nunca digan esto es todo esto fue parte del problema de la odisea pero no les gustaba el frío de su humildad no les gustaba el caliente de la danza y de los brincos y de los saltos porque esto ya no se hace ya somos ya somos ya del siglo XX y eso no se hace y estar ahí llorando en el piso ay no eso no es digno para mí yo soy doctora no les gusta el frío ni lo caliente y quedan ahí en las bancas ¿cuándo se va a acabar esto? ahorita ya viene el amén ojalá tibios 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 así es así es una verdadera uno que habla la verdad así es si no nos cuidamos el espíritu de la odisea viene sobre esta iglesia para matar su visión para matar su deseo para matar su amor hacia el Señor Jesucristo pero no tienen que ser así ustedes pueden tener una relación con el Señor Jesucristo de tal manera que tienen ganas de venir a la casa de Dios que están ansiosos ojalá que ya pronto llegue el domingo o llegue el día del culto entre semana para que yo pueda ir para bendecir el nombre de mi Salvador para buscar el nombre de mi amado y vimos una cita el otro día donde los muy sabios pensaron que me decían el lugar alto pero que sorpresa cuando Jesús vino y dijo ah ah esto no es para ti yo tengo alguien que me ha buscado y me ha amado me ha amado este lugar es para ella ustedes por favor vénganse aquí abajo ¿les gustaría eso? ¿verdad que no? pero hay que aprender la humildad aquí y dice de estos soberbios estos ya ya muy creídos en sus creencias estas personas vivimos en un tiempo hay otro espíritu de que tienen que cuidarse y óiganme bien es un espíritu dogmático un espíritu que dice esto es lo que creo y que no me digas otra cosa y si la palabra de Dios dice otra cosa si usted está oyendo palabras de hombres a través de los siglos el hombre llega a ser la laodicea hay un espíritu no solamente de tibieza sino de dogmatismo así se puede decir doctrinal de decir esta es mi doctrina y de aquí no me sacas yo nací bautista y moriré bautista ¿amén? callos nunca encajen a Dios su palabra es infinita y si Dios tiene otro camino más arriba caminen por allá caminen por allá si está aquí en estas hojas busca estas hojas y caminen por estas hojas y no hagan caso si el hombre dice no, 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 no como nuestro líder ella andaba buscando que es la estatura de Jesús y decía no, no, no te preocupes por esto esto no es para ti para entender y nunca hubiera seguido que tendríamos nosotros de lo que estoy enseñando hoy ¿amén? entonces dice dice aquí tú dices que soy rico pero dice aquí no conoces que tú eres un cuitado miserable pobre ciego y desnudo el final de su vida el final de ir subiendo esta escalera pero no en Cristo sino en la maldad de la carne y del pensamiento carnal y de los deseos y las revelaciones humanas les llegó les lleva al punto de ser miserables cuitados ciegos pobres y desnudos la mente del ser humano solamente puede llevar a eso pero la palabra de Dios mira otra vez si épeso hubiera guardado esta palabra y hubiera hecho lo que les voy a decir ahora que Jesús dijo que hiciera llega a la laodicea y dice aquí en la laodicea al que venciere el versículo veintiuno al que venciere no a todos es otra cita para comprobar que no todos los cristianos van a tener el mismo galardón dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias de Mountain View quieren sentar en el trono quieren sentar ahí con Cristo al lado de su padre celestial entonces en cada iglesia tienen que escoger subir y no bajar por eso vale mucho estudiar estas siete iglesias aunque no entiendan mucho lean y dejen que el espíritu les aviva y les enseñe las cosas malas en cada uno pero habrá algunos que van a vencer aquí que van a vencer aquí que van a vencer aquí y van a vencer aquí y van a esforzarse para vencer aquí para vencer aquí y van a llegar a la laodicea y otro punto aquí en la laodicea fíjense lo terrible de esto versículo 20 ¿quieren que esta iglesia sea de esta manera? versículo 20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyera mi voz y abriera la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo adonde estaba Jesús en cuanto a la iglesia piensenlo en la laodicea y él dice estoy a la puerta y toco en cuanto a la iglesia adonde estaba Jesús afuera afuera si él hubiera estado adentro porque está tocando la puerta sus hijos lo habían empujado hacia afuera y él dice si acaso hay uno que oye mi voz de amante de amor de gracia de misericordia si alguno oyera mi voz y abre yo entraré a él pero esta iglesia tibia no no me quiere no me quiere el que tiene oído que oiga y si oímos pero que terrible que habían regresado tanto de las verdades de Dios que Jesús estaba fuera de la iglesia y tuvo que estar tocando pidiendo permiso de entrar porque la gente estaba muy ocupado en su política muy ocupado en sus en sus juntas muy ocupado en sus en sus cantos aquí sus cantos allá muy ocupados en hacer esto en hacer el otro muy ocupados en 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 mandar y entregar proyectos y no podían hacer lo que Dios dijo que tenían que hacer aquí y al no hacerlo aquí no lo hicieron aquí no lo hicieron aquí ni aquí ni aquí y cuando llegaron acá habían dicho perdón Jesús pero no hay lugar para ti aquí en esta iglesia no hay lugar para ti aquí en mi corazón yo tengo muchas otras cosas que hacer ¿me están oyendo? voy a hacer una demostración vamos a regresar al capítulo 2 con Éfeso en cada una de estas iglesias hay una cabeza del dragón que ataca y este es otro estudio completo también pero el la cabeza del dragón que ataca aquí en Éfeso es la cabeza del engaño el dragón tiene siete cabezas leen Apocalipsis tiene siete cabezas un dragón vermejo y ataca a cada una de las iglesias con encantamiento aflicción blasfemia todas estas cosas pero a esta iglesia a los los que apenas van empezando viene con un engaño tremendo y es tan fue tan eficaz y es tan eficaz que está haciendo que esta generación sea una iglesia de la odisea con Cristo afuera con el hombre adentro y con nada de la palabra de Dios ni del candelero de Dios porque Dios ya lo quitó desde hace mucho tiempo aún en los seminarios que nosotros a veces bromeamos decimos que son cementerios yo vi unos libros del seminario unido del DF allá en México que desde los años 1800 ya estaban dudando de la virginidad de la Virgen María ya estaban diciendo que Moisés tal vez no escribió que David se confundió en algunas de sus cosas echando las las cizañas echando las dudas a los que iban estudiando y los que van a llegar a ser pastores con estas dudas que van a predicar más que revelaciones de hombres Dios quitó su luz y yo no quiero que sea quitado de esta iglesia yo quiero que esta iglesia esté llena de la luz y el poder de Dios para que puedan crecer y puedan estar pero no echen a Jesús fuera tienen que guardar la palabra de Dios oír la palabra de Dios y no oír la voz de los hombres o de la doctrina de los hombres que se ha ido enchuecando tanto lo oigo en el radio que dicen no, no, no ya no tienes que pedir perdón chueco yo veo los vi los videos de la música cristiana en la librería cristiana no están alabando a Dios están ahí haciendo un show todos los modernos músicos están ahí para hacer un show y vimos eso en Fort Worth ¿verdad? vimos el video pedí prestado el video es una perversión espiritual que se ha llenado las iglesias abran sus oídos abran sus ojos y vean que el mundo se va para allá y Cristo está por allá y Dios va a tener un hilito aún en estos días del engaño y van a amar a Él sobre todas las cosas y puede ser usted y puede ser yo pero tenemos que luchar y aquí hemos luchado yo lucho en mi casa cada quien que está caminando tiene que luchar nada más deciden empezar y van a tener luchas pero es señal de que ya empiezan bien que ya están avanzando porque el enemigo ya está poniendo resistencia bendito su nombre éfeso el principio la primera iglesia esta iglesia que es la base de toda esta estatura tenía muchas cosas buenas dice aquí versículo 2 2-2 yo sé tus obras y tu trabajo yo sé que tú andas aquí que visitas los hospitales que tienes buenas obras en la colonia que haces muchas cosas para los pobres que levantas comida para los del desastre ahí de la inundación o para los que se le quemaron su casa yo sé esto y esto está bien dice yo sé que has trabajado mucho y tienes paciencia y que no puedes sufrir los malos tú has probado aquellos que entran diciendo yo soy muy espiritual yo vengo de tal iglesia yo quiero ser maestro aquí vamos a ver vamos a ver quién eres de dónde vienes qué crees cómo eres has probado los malos está bien Jesús está de acuerdo con todo esto y no se debe dejar de hacer esto ¿sí? ¿sí? y son y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido ¿han sufrido aquí en esta iglesia? ¿es malo sufrir por Cristo? ¿no? ¿y van a sufrir más? les digo de una vez has sufrido has tenido paciencia ¿sí?